¡Kepix! ¡Con Chihuahua! Estamos en Pokémon recargado en el reto Nuzlocke Y bueno, así vamos a continuar Déjame darle click porque cuando pongo el Camtasia Por alguna extraña razón No puedo Puedo moverme, pero no puedo Este... Lo que sería Lo que sería sacar el menú Por ejemplo, esto también Y creo que no No puedo combatir Con lo cual eso sí sería bueno Pero no Ok, amigo Ven para acá Ven aquí, ven aquí Ahí está Bueno, acá más Vamos a continuar ahora Si vamos a ir a rescatar al señor Escuardo Oh, allá hay un ítem, ¿verdad? Sí, Womper Uy, güero 43, 40 Debería dejarle a Wompy, ¿no? Para que Sube de experiencia Ups No, ya acabo de comer una pizza Este, de las pizzas Charlie Y no, no es promoción Acá más La Charlie Pastor Y aunque a mí no me gusta Mucho la piña Estuvo buena No se cura No se cura a mis Pokémon ¿A ustedes les gusta La pizza De Pastor? O la Charlie Pastor Si es que la han probado Y bueno, nada más Ya muchos de ustedes Me dijeron Este... Bueno Como tres ¿Qué es lo que piensan Acerca de lo de la Publicidad Promoción Y todo eso Y este Bueno Llegué a la conclusión De que si llego a hacer Publicidad Será Este Algo moderado Que no sea A cada rato O muy exagerado Ok Y Incluso Una cama Puso en su comentario Que Si yo llego a Hacer Este Eso de publicidad Que Dejo de ver Deja de ver Mis videos Y Se va a ver La tele Que Que Si va a ver Publicidad Se va a ir a ver A la tele Y bueno Como no tienes Para responderte En los comentarios Te quería Pues responder esto Si es que me escuchas No voy a mencionar Tu nombre Tú sabes quién eres Este Si dejas de ver Mis videos Pues ya sabes Qué es lo que pienso Sobre eso Que 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 adelante No tengo nada En contra de eso Y pues El tiempo Que estuviste Viendo mis videos Yo te lo agradezco Muchísimo Por darme Ese tiempo Que le pudiste haber dado A otro youtuber O a otra cosa Que si es de la tarea Créeme que eso Si no me enorgullece Primero la tarea Nakama Las tareas Primero eh Nakamas Este Y eso de Ver publicidad En la tele Pues Nakama Bueno de que no quieres Ver publicidad Nakama Antes de empezar Un video A un lado O inclusive Abajo En la parte Inferior Del video Pues aparece Publicidad De youtube Bueno de google A no ser Que tengas El adblock Que es lo más posible Jeje Y pues la publicidad Está en todos lados Está en las calles Está en la tele Está en internet Está en todos lados Toma Pero en serio Se respetan Los Los comentarios O las opiniones Que ustedes den Por cierto Nakama Lo mencionó Y yo también Más o menos Lo he mencionado Victor Para que evolucione Necesita El item Pesas Que voy a hacer Dos cosas Primero Voy a atrapar Un pokemon Que se puede usar Ladrón O algún ataque Que robe Items Con una Super ball O una nido ball O lo que sea Si es necesario La compro O a lo mejor Uno de mis pokemon Que ya tengo Ya puede usar Ese ataque Ahora Como no tengo Tiempo Nakamas En serio A veces no tengo Tiempo Y quiero conseguir Ese item Rápido Lo que haría Sería Ahora si que Voy a Estar escapando Claro Pero solo Con el fin De obtener Ese item Nada más Nada más Si llego A atrapar Algún pokemon Para usar El ladrón O algo así Lo libero En cuanto Obtenga El item Vale Nakamas Solo por el simple Hecho de Hacer que evolucione Victor A ver Surya Órale Una patada Una patada De fuego Órale Déjenme cambiar De pokemon Porque Shira Está más o menos En peligro Y sé que Se puede curar Pero Apenas me acordé Cámara Un tipo Acero Y roca Ah ya no estoy Tan acostumbrado A ver Los Los Este Los tipos Como estoy jugando Ahorita Al torneo Que apenas llevo Apenas terminé Con el super Torneo La 5 Ya no estoy Tan acostumbrado A ver Este Lo que serían Los tipos Se me va Órale El que sigue Se lo dejo A Wompi Perfecto Un ratata Ora Un ratata Un raticate Toma Tengo Ay si Tengo Dos cosas Todavía Ya debo Quitarme Ese ataque Ok Wompi Te lo dejo No te dejes Wompi No te dejes No te dejes Wo 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 A A A A Ahí está A ver Wompi A ver si puedes Contra él Ay no Mejor no Este Es tipo acero ¿Verdad? Vamos Shira Sirve que por ahí Te curo Diablos Es tierra Y no se cura Tanto Como En los bosques Pero ahí está Ya está casi curada Ve Que Eje No 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 Lo siento amigo Pero está prohibido Cambiar de Pokémon Sé que te querías Enfrentar a Romina Pero no puedes Y se enojó Nakama Se enojó A ver Voy a decir algo profundo Subsuelo Que buen chiste Ríanse Nakama Para que se sienta mejor Ok Ah aquí creo que hay algo No Más o menos Me acuerdo De donde hay un ítem Aquí creo que es acá Y luego acá Ah y me equivoqué ¿Qué quieres Pronsor? Pronsor No Uy me voy a enfrentar En el momento Espero que no tenga Uy aguas Aguas a la narra Aguas a la Aguas Me enfrento Me lleva Ok Mejor ataques Ay güero Mejor ataques Lejanos Órale Tierra Se puede quemar Ahí está Quemado Ah Le di un asco A sin querer Ese fue sin querer Yo quería escapar Pero el botón Solito se apretó Muevete como loco Alan Muevete como loco Zigzaguea Mira Torealo Torealo Lo toreaste Órale Torealo 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 Órale ¿Qué pasó? Listo Otro Pokémon Vamos Alan Tú pudiste con el primero Aguas 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 Puedes con el segundo Ay 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 Voy a romper este teclado Ahí está Quemado Foco energía Foco energía Ahora patada de fuego Eh ¿Qué es? Curpulencia Curpulencia Vamos a hacer Curpulencia Uy Güero Eso casi me pega Ahora Eleva tu ki Uy Ay Ay Y pégale Adiós Uy Muere Perfecto Ya la han subido El nivel Oh Tengo que dejar Este Uno para Wumpy O Victor Para Wumpy Que está algo débil Es más Vamos a quemarlo Espérame que no sé Ahí está Ahí está Toma Ok Quítate 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 Uy Espérame que Yo casi no escucho La emoción Del juego Tengo el volumen Muy bajito Ahora sí Comencemos Vamos A ver Nacamas Nadie me supo Responder De dónde vino De dónde vienen Esas frases Voy a ganar Ay Idiota Se me olvidó Que tenía que dejárselo Wumpy Ah sí Sabía que aquí había algo Roca del rey Es el fe de lobo Ay Ay O es Alcapón No sé Una incógnita Han de ser ellos Dos fusionados Ay güero Sí seguramente Están fusionados Para crear Anouspas Ay 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 Sí No Es la fusión Del fe de lobo Y alcapón Fíjense Fíjense ¿Por qué su fusión? ¿Por qué? Para empezar La narizota Ajá Segundo El color azul Es lo que representa La actitud del fe de lobo Su actitud fe de loba Perdón que esté hablando De otros youtubers Pero ya entró el tema Y la nariz roja Que representa La toxicidad de alcapón Órale Que luego se pone muy tóxico Ay güero Espérate Espérate No 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 Ya ven Se enojó Se enojó Se enojó Ay casi me paraliza Cambio de Pokémon ¿Qué ataques? ¿Qué ataques? ¿Puedes usar? Destello Golpe furia Corte Ay No puede ser ¿Qué hiciste? Ah Es que me estoy confundiendo De botón Tiempo ¿Qué? 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 Ay Ay No te pases Puedo perder Ay Puedo perder A Wampi Debo tener cuidado En su siguiente ataque Ten que Ay güero Eso sí me pudo ver Ah A ver Tengo vayas Tengo vayas Vaya Sí tengo Ay su mecha Solo tengo una valla Melok Maldición Recupera Cura 10 PPS Perfecto A ver Más o menos Me acuerdo del camino Nakamas Pero Vamos a enfrentarnos Primero a todos Oh Espérate Que pueden llegar Mis Pokémon Algo débiles Ay No te pases Saben que Shira Por favor Acompáñame No me Resongues Jovencita Ay güero Cambio de Pokémon Perfecto Y sigo Sin tener La bicicleta Ok Otra entrenadora Ay pensé Que Ok Diablos Oh No puede ser Usó otra vez No No me puedo curar Listo Se pasó el efecto Oh Diablos Oh Diablos Oh Diablos Síntesis Hoja afilada Hoja afilada Toma Orele Y No 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 Iba a cambiar De Pokémon Pero se me olvidaba Que no estoy En un combate Normal Estoy contra Un combate Entrenador Orele Y Ahí está Ahora si El que sigue No puede ser Es un Leifion Ok Y si se lo dejamos A Matt Porque One Piece De Matt A Víctor A Matt Puede ser Uy No Ok Toma No 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 Cómo estás Alan Ven No hubiera mejor Metido a Romina También le falta a nivel Si Romina Hubiera estado mejor Diablos Debo tener más cuidado Para salir de la cueva Esa es otra opción Quítate, quítate Ok, creo que sí, Víctor No, mejor Romina Ok, Romina, Romina, Romina Sí, a Romina también le falta subir de nivel Uy, 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 aguas, aguas Órale Entonces sí, voy a salir de la cueva A descansar Porque esto se pone feo ¡No! Ya valió burro No quería combatir ¿Por qué? No me haces combatir cuando no quiero Cúrate, cúrate Esquiva, esquiva Ok... Oh, no puede ser, le pasó por los pies Oh, diablos Necesito música Algo que me inspire Tengo que ser siempre el mejor Ya, ya me callo Porque si no el copyright me afecta ¡Cámara! ¡No, no, nio, 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 nio! ¡Nio, nio, 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 nio! Ven aquí Ven aquí ¡Vengas! Te dije No se me ponga el brinco Se me está poniendo el brinco Una cámara Se me está poniendo el brinco Aguas, aguas, aguas ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo nada más? ¿Qué hizo? No me fijé Ah, ok Contoneo, ah, usó contoneo Confunde, ¿no? El contoneo Si no me equivoco Y si no, ustedes ya me van a corregir Ah, ¿con qué quieres? Que cambie de Pokémon, ¿eh? Un terremoto y cambio de Pokémon Pero necesito darte primero Ahora sí Cambiemos de Pokémon a Romina Y envenenemos Hay que envenenar Espérate Diablos, no se deje envenenar ¿Cuándo aprende tóxico esta Romina? Si es que aprende tóxico, ¿verdad? Ok, un golpe fuerte ¡Ay, no! Échale la mirada, échale la mirada Diablos No, 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 no Ah, diablos No puede ser Ahí está A ver, tratemos de salir de aquí Que no tengo cuerda huida No te pases ¿O me enfrentaré con todos? ¿Cómo están mis Pokémon? Ay, no, no me quiero arriesgar nunca más Uy, se va a poner peor Aparte de estos entrenadores Ay, espérate ¡Oh, que te esperes! Aparte de estos entrenadores Me tengo que enfrentar, creo que Contra el equipo Galaxia Sí, ¿no? A ver Una vez, órale A ver si encuentro la salida Por aquí ¡Tun, tun! ¡Ay, me pegó! Ah, es un ataque Tipo planta Ok, es ¡Cálmate! ¡Uy, no! Fallé, fallé, fallé Fallé, fallé Fallé, fallé Ahí está No es muy efectivo ¿Cómo no? Dice un crítico ¿No viste? ¡Uy! Ok Recurrente No, pues sí Es muy recurrente ¡A que me estés molestando! Golpe roca Vamos a usar golpe roca Órale 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 El que sigue No tengo miedo ¿Qué es? ¿Qué es? Una Roselia, eh Creo que Alan podría No, ¿qué te pasa Alan? Está muy débil Ay, ay, ay Nos quiere envenenar nunca más ¿Cómo ven que nos quiere Envenenar? No es nada comparado A nuestro poder Vamos Shira Tú puedes, tú puedes Ánimo Uy, no puede ser Ay, 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 ay Las estoy pisando Las estoy pisando Ajá Pasé por el medio Ok, ok, ok Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no manches No manches No manches Aguántala, aguántala, aguántala Aguántala No puede ser No, 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 no Ahí está Sigamos bajando A ver si encontramos algo Ah, gracias Uy, no, de verdad Estás muy débil Si tan solo pudiera escapar Ahí está Ah, ya casi Diablos No puede ser Ok Ah, que me quemé Bronzor usó Sí Conda Ahí está No, ¿qué está haciendo? Ay, ay, ay Otra vez A ver, ten que Y es que solo tengo una Vaya, me loco Sí, sí aguanto Sí aguanto, sí aguanto Shira se puede curar Así que sí aguanto, sí aguanto Ok, ok, ok Aguas, aguas O también puedo cambiar por Por Suri Vamos a cambiar por Suri, ¿no? Así menos riesgo La salida La salida La salida, por favor Ay Profecía y esfera oral Ay, ¿por qué usé profecía? Vamos a ver si lo puedo paralizar Ahí está Paralizado Espéralo Ahí está Ah, no puede ser Otra vez Muy bien Órale Ay, tenía miedo De que fuera un tipo Fantasma Ah, no importa Tengo profecía ¿Qué pasó? ¿Por qué me ves Con esos ojasos? Listo, paralizado El que sigue Cacnia Tipo planta, eh Romina Creo que puedes contra él, ¿verdad? Perfecto Ok, 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 ok Ay, 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 ay Ahí está A ver, el que sigue Espero que no sea uno que explote A fuerzas No es uno que explota Bueno, creo que sí puede explotar Pero no acostumbra Tener explosión Ese ataque Órale Ah, Romina También se puede curar Sí, es cierto Ok, vamos bien Acamas Vamos bien Uy Uy, 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 uy A ver Listo Ok, eso es por lo que viene Cuerda Ah, cuerda huida Perfecto Pero no No la voy a utilizar aquí ¿Por qué? Porque me puede servir Para otra ocasión De mayor emergencia Ay, sentí ñañera En la pierna Ay Híjoles Espero no encontrarme Con la salida Eso sería muy malo O creen que pueda hacerlo Con Zuri Y ya A ver Primero que nada Creo que tengo Aquí está Tengo dos ¿Saben qué? Tengo plantas Tengo vallas melo Plantadas Después iré a buscarlas Perfecto Ahora voy a aprovechar Para escoger A A Shira Curarme Cambiar de nuevo Ay Wumpy Y A ver Y cambiamos a Victor A ver A ver A ver Para que se vea Un poco de experiencia Perfecto Si es por acá Sin querer Encontré el camino Paralizado ¿Quién es? Diablos Extraño tener música Aquí en Akamás Lástima que no puedo ponerlo Porque es el Windows 8 Y hay un error Con el Windows 8 Por ejemplo este Miren Ah no me acordaba de esto No es que Si pongo la música Se me cierra el juego Ah recuerdan a los cangrejos Buscando Nemo No te pongas tus moños Oh me dolió No puedo cambiar de Pokémon Es que luego me entran Acá más me entra Cambiar de Pokémon Ahí está El que sigue Espero que no sea un tipo pelea O veneno Chin Tenía que ser veneno ¿Por qué no te consigues Un psíquico O un hada Queda más con tu Con tu nombre De equipo galaxia Ok ¿Quién lo derrotará? Lucario Digo Suri Ok Mejor Suri Que suba un poco de nivel ¿No? Recuerden que después de Sophie La más fuerte Era Suri Bueno Por un tiempo Primero fue Shira ¡Uy! Yo te rescataré Anciano Sí Lárgate Vamos rápido Que ya tengo que terminar Este gameplay Diablos Concéntrate 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 Ah Porque no tengo Paz mental ¿No? Así se llama El ataque que de cura Vamos a usar a avivar Avivar ¡Ay! Avivar Un poco más Un poco más Uno más Uno más Ok Listo Ahora corre 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 Quítate Me presioné Ese botón Sin querer Lo esquive El que sigue Oh cálmate Ven Que Ay Cómo dice Ataque Me marea Con tantas Notas musicales Que saca Me marea Muy bien Muy bien Muy bien El que sigue El que sigue Listo Listo Ajá Ningún ataque Chale Permíteme Glaumeau Oh Puedo cambiar De Pokémon Vamos Víctor Tú puedes Es solo un gato Sí Ah Ya Sí Cierto Aself Mesprit Y Buxi Se me estaba olvidando Era terremoto ¿No? Lo que no le hacía efecto Toma Yo me pregunto ¿Cómo puedo usar Garra metal Un Pokémon Que no tiene Garras Alguien me lo explica Pokémon a veces No tiene sentido En serio No tiene sentido Mujere Quítate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Compañero Hazte un lado Que te voy a derrotar Vengo por el Viejito ese Que necesito La zona safari Oh Pelea De mujeres ¿Han visto Una pelea Entre mujeres? Yo solo una vez Esto se va a poner Bueno Cámara Oh Y por cierto Me voy a poner En el papel De Arely Me enteré De De una Psíquica Que coqueteaste Con Alex Así que Esto te va a doler Órale Yo si me acuerdo Una vez Como esta Una vez Le coqueteó Me coqueteó Mejor dicho Órale Sí Mejor paralizado Se ve más bonito Así Y Pero los puede curar Ay Ay Ok Romina Esto tardará Mucho Utilizaría A Alan Pero No 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 Sería Mejor Usa Avivor Y Romina No lo puede Envenenar Ya que Golbat es un tipo veneno. Me chocan cómo es que para que evoluciones a Golbat necesitas, este, creo que amistad al Pokémon, ¿no? Y que le tienes que dar, este, sus peinaditos, sus cuidados, etc, etc. Ay, cómo me chocaban esas partes. ¡Aureli! ¿Qué quieres? ¡Ay! ¿Saben qué me gustaría que, eh, me gustaría que agregaran aquí un Pokémon recargado, Nakamas? Que para poder conseguir a Leitheon y a los demás Pokémon, si se aplique eso de tener la piedra cerca. O sea que no sea... ¡Mmm! ¡Gracias! Que no sea con... Bueno, obviamente va a ser con una piedra. Pero que no sea con una piedra que tú puedas llevar en la mochila. ¿Ven de que normalmente tienes que estar cerca de una piedra que está en X-zona? Eh, esa... Ese... Ese me gustaba. Lástima que aquí no aplica esa. Fácilmente consigues una piedra hoja y evolucionas a Eevee y a Leitheon. Ok, te voy a paralizar y ahora estoy más fuerte. ¡Que me ataque, que me ataque! ¡Ay! Se me resbaló mi dedo. Es que se me resbala, en serio. Ok, creo que ya hay que empezar a... usar esfera oral. ¡Toma! Por favor, que el que siga no sea tipo veneno y romina. ¡Ay, vale que eso! Pero, se conozco a alguien que sí puede partírtela. ¡Ah, eso! ¡Qué bien! Lo curaste. Ahora, prepárate por un ataque esfera oral. Ahora... No sé, Wompi. No, Wompi no. Debo estar loco. ¡Ah! Ahora todo es cuestión de poder esquivar bien. ¡Hombre! Sí iba a escapar, pero es que mi dedo se me falló. Ok. ¡Ay, güero! Ok, ok. Aguas, aguas, aguas. Ahí está. Bueno, que sea Víctor subió de nivel. ¡Ja! ¡Lárgate! No vuelvas a coquetear con Alex. Está bien... ¡Ah! ¿Qué pasó? Ah, no puedo pasar. Ah, no, sí, es por acá, ¿no? Ok. Quiero aunque sea esto. ¡Avalancha! Bueno, ya vámonos. O a ver, algo me falta aquí. Un Sangus. Lástima que no tengo un Seviper para un enfrentamiento entre... ¡Ay, qué lindo! Un Pampur. Un enfrentamiento entre... enemigos... de nacimiento. ¿Cómo se dice? Este... enemigos naturales. Sangus y Seviper. Seviper. ¡Seviper! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, pokebola! ¡Ah! Hablando de Seviper. ¡Seviper! Aguas, porque me pueden venenar. Si tan solo tuviera aquí para usar a... usar vuelo. Lástima. ¡Uy! Espérate, espérate, carnal. A ver. ¡Tabla, bicho! ¡Diablos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Oh, vamos a subir de nivel! ¡Perfecto! ¿Qué hace? Me mira... Pampur se debilitó... No sé qué hizo Pampur. ¡Caramelo raro! ¡Ea! No me acordaba que estaba eso ahí. Ok, a ver. Espérate, espérate. ¡Diablos! Muérete ya. ¡Ah, pues soy tipo acero, ¿verdad? A veces se me olvida que los tipos acero no se pueden envenenar. Y a veces se me olvida que Lucario es tipo acero. ¡Oh, me paralizó! Mira qué... Mira qué cosas de la vida. ¡Gwompi! ¡Gwompi! A ver. Que aquí hay vallas. No me... Que no me enfrente a ningún Pokémon. ¡Que no me enfrente! ¡Ah, fuerza! Max Elixir. Ok, ok, ok. Aguas, aguas. ¿Cómo era para llegar por allá? Ah, por acá. Listo, vamos por las vallas. ¿No hay camas? Sí, hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que les haya gustado. Yo creo que... Ah, esperense, déjenme plantar. O no, porque yo casi no... No, no, no. Aquí no. Yo casi no paso por acá, así que no me conviene. Este... Lo demás del... Del señor escuadra lo vamos a dejar así como para rápido. Para el siguiente capítulo. Y mientras, aquí nos quedamos. Así que el gameplay de hoy, Nakamas. Espero que les haya gustado. En la descripción dejo el link de la página web del juego para que se lo descarguen. La página web del juego para que se lo descarguen también en mi Twitter, Facebook y la lista de reproducción de los capítulos anteriores. Yo me despido, Nakamas. Sayonara.